Punto caliente. Asegurad la zona objetivo. Zona objetivo localizada. Asegurad el punto caliente. ¡Cambiando el cargador! Punto caliente comprometido. Asegurad la zona. ¡Me están acribillando! ¡Joder! ¿Por qué poco? Enemigos en el perímetro. ¡UOV! Enemigo activo. ¡Contacto! ¡Viene una granada! ¡Oventa! ¡Empiremos en el perímetro! ¡He matado a su francotirador! ¡Apocad! 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 ¡No, no, no! ¡Apocad! ¡Apocad! Punto caliente. ¡UOV ha llegado posibles. ¡Empiremos en el perímetro! ¡Apocad! 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 ¡Me están dando! ¡Ese ya no se mueve! ¡Joder! ¿Por qué poco? ¡Cambio de cargador! ¡Punto caliente comprometido! ¡Asegurad la zona! ¡Yo te cubriré! ¡Ahí va una granada! ¡Punto caliente! ¡Esperad! ¡Ese enemigo de la zona! ¡Me están acribillando! ¡Cambiando cargador! ¡Punto caliente se ha trasladado! ¡Aseguradlo! ¡Ahí va una granada! ¡Punto caliente comprometido! ¡Asegurad la zona! ¡Ojo por si hay movimiento! ¡Ahí va una granada! ¡Cambio de cargador! ¡Ahí va una granada! ¡Ahí va una granada! ¡Me están dando! ¡Eh! ¡Mira donde dispara! ¡Tiene una granada! ¡Arriba una granada! ¡Mira con su su Survival! ¡Ahí va una granada! Cambiando cargador ¡Voy bien! ¡Todo bien! ¡Taco! ¡Reíbo a una granada! ¡Aquí está activo! ¡Fuego aún! ¡Voy bien! ¡Taco! ¡Punto caliente comprometido! ¡Asegurar la zona! ¡Taco! ¡Aquí está! ¡Taco! ¡Cambio de cargador! ¡Aquí está activo! ¡Enemigos en el perímetro! ¡Taco! ¡Ahí va una granada! 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 ¡Cambiando cargador! ¡Ahí va una granada! ¡Objetivo! ¡Moveos al Pupu OV ornil en la zona! ¡Moveos al Pupu OV! ¡Moveos al Pupu OV! ¡Moveos al Pupu OV! ¡Moveos al Pupu OV! ¡He matado a su francotirador! ¡Me están acribillando! ¡Ahí va una granada! ¡Hostia! ¡Enemigo avistado! ¡Contacto! ¡Cambio de cargador! ¡Ahí va una granada! ¡Eh! ¡Mira donde dispara! ¡Mira donde dispara! ¡UOV aliado lento! ¡Confirmando el siguiente punto caliente! ¡Nueva zona objetivo! ¡Moveos al punto caliente! ¡En el perímetro! ¡Va una granada! ¡Viene una granada! ¡Asegurar la zona! ¡Ahí va una granada! ¡Me están dando! ¡Me están dando! ¡Ahí va! ¡Aquí va una granada! ¡Aquí va una granada! ¡Ahí va una granada! ¡Oh! ¡Ahí va una granada! ¡Me están dando! Nueva zona objetivo, moveos activo UV aliado en posición. ¡Ahí va una granada! ¡Contento! Misión comprometida, hemos fallado. ¡Suscríbete al canal!